Y hablando de animales, las increíbles poses que adoptaron dos gorilas para tomarse una selfie con sus cuidadores está causando sensación en las redes sociales. Se trata de dos hembras que viven en una reserva de la República Democrática del Congo y como pueden ver, pues no tuvieron reparos en ofrecer su mejor ángulo para la foto. ¿Qué les parece? ¡Qué buena pose! Impresionante, una de las imágenes más compartidas en las redes sociales a nivel mundial el día de hoy, así que hay que verla. Increíble. La vamos a adoptar. Tremenda pose.